5 a 4 Ayer de nuevo me pasó lo que les conté pero me puse a escuchar a Serrat de noche mientras me bañaba porque en realidad este la entrega del premio Príncipe Asturias a Joan Manuel Serrat y lo que dijo y lo que cantó me dejó el día iluminado diría yo y hacía un rato que no escuchaba al maestro y ayer decidí escucharlo después de un tiempo de estar alejado de la belleza consecuencia de estar cercano al sistema político tratando de solucionar y entender los intrincados caminos de la política bellos e intrincados caminos de la política con mucha ausencia de amor escuchar a Serrat nos impulso un poquito más a a respirar y oxigenarnos que lindo ahora estaba escuchando a Joaquín Sabina pero después que terminen las elecciones hablábamos con el chico hace un tiempo después que terminen las elecciones vamos a dedicarnos a armar un poquito diariamente dedicarnos a un músico en particular y pasar 5 o 6 o 7 temitas de él durante la mañana y hablando un poco de la historia y de lo que presentan en algunos temas yo ayer me sonreía mucho que adelantado que inteligencia la de Serrat cuando escribió yo después se los voy a contar y se los voy a presentar a quien no lo conozca escribió hace muchos años ese tema que habla del feudalismo y del pobre que cada vez son más pobres y cada vez más pobres golpeando la puerta dice que vienen a buscar lo que es de ellos disculpe el señor se llama te lo recomiendo pero es tal cual lo que está pasando a nivel mundial hoy que maravilla que maravilla de poesía bueno es un gusto para nosotros recibir a la gente de FENAPES está la floridense profesora Carolina González que llega guiando y acompañando al secretario general de FENAPES Emiliano Mandassen en compañía de la integrante de la comisión de género por un lado y también de la comisión de presupuesto de FENAPES Cecilia Berzelino es un gusto recibirlos es un gusto tenerlas también recibirlas a ustedes un gusto buenos días buenos días buenos días a toda la audiencia comenzaba la mañana y me para el Martín y otro amigo Aldo que son trabajadores de la bebida y me dicen vení Fabricio a ver si aprecias lo que apreciamos nosotros decime la gente del PIT-CNT y algunos gremios del PIT-CNT que poco que se les escucha camino al balotaje el frente amplio para cazar algún voto de la derecha le dijo a la gente al PIT-CNT silenciense un ratito y me sonreí digo está buena la teoría pero justo hoy tengo FENAPES que es un gremio del PIT-CNT y me decís eso no te puedo creer si llegan hoy bienvenidas esa es digamos la punta de lanza para comenzar si están si están activos estamos estamos activos y estamos recibiendo a los compañeros estamos esta tarde haciendo recorrida de liceos estamos esta tarde haciendo un conversatorio y estamos precisamente analizando las propuestas programáticas de las dos fórmulas presidenciales de cara a un nuevo gobierno y bueno y las repercusiones que eso puede tener en la educación pública en nuestro país así que si estamos estamos trabajando bien Carolina bueno buenos días a la audiencia yo creo que es lo que decía Carolina el movimiento sindical no está silenciado venimos de vuelta a Florida donde hemos estado hace poco tiempo en una actividad bastante importante después con una asamblea general de delegados que disparó el paro de 48 horas ese contundente que habilitó espacios de negociación y como muy bien decía Carolina estamos con un análisis de las propuestas de las fórmulas arriba de la mesa y también el documento programático de la CSEO porque lejos de no tener propuestas el movimiento sindical tiene propuestas nosotros cuando estuvimos acá la vez pasada dijimos que iba a haber un documento con una base programática y acá está un documento que representa 16 organizaciones entre gremios estudiantiles y sindicatos y bueno creo que la tesis elaborada ahí en esa narración no me queda clara si la elaboraste vos y la legitimás en los dos compañeros de la bebida o es de los dos compañeros de la bebida pero bueno es parte del anecdotario y de la cuestión está bueno que pongas ante el que yo creo que el movimiento sindical está saliendo a plantear elementos sustanciales se va a trabajar en la próxima semana en hacer una presentación global que involucre el tema seguridad social que quedó marcado a fuego tanto que Delgado salió a hablar de levantar las jubilaciones mínimas hace pocos días entonces y también han salido varios referentes de ambas de ambos agrupamientos por decirlo de alguna manera a plantear que bueno que el tema de seguridad social hay algunos elementos que hay que revisar pero bueno el PICNT va a colocar arriba de la mesa por ejemplo el tema presupuestal el año que viene hay que discutir presupuesto quien quenal gane quien gane y hay que expandir el presupuesto no solo el presupuesto educativo sino también la inversión pública salud vivienda educación va a colocar el tema de compras públicas inversión pública país productivo seguridad social acceso al trabajo profesionalización bueno hay una cantidad de elementos que se van a colocar arriba de la mesa y lógicamente el movimiento sindical no está silenciado diría más el movimiento sindical en territorio es el que tiene mayor legitimidad y proximidad con la gente porque además ha logrado hacer un trabajo territorial que es constante y continuo y no radica su síntesis en buscar síntesis electorales sino que busca otro tipo de síntesis que es organizarse y generar mejores condiciones de vida para el pueblo en general bueno sería que no se pusiera a discutir en el movimiento sindical las condiciones que plantean justamente los distintos candidatos o sea el PICNT tiene un programa propio una mirada del país en general y bueno sería que los sindicatos y los trabajadores y las trabajadoras no estuviéramos discutiendo justamente cuáles son las propuestas sobre la mesa y cuál fue la experiencia a lo largo de estos periodos de lo cual tenemos un montón para decir este programa presentado por parte de FENAPES es para sentarse o lograron sentarse con los candidatos es una buena pregunta hicimos una actividad varias actividades una actividad sobre todo de lanzamiento y de discusión y presentación de este documento al cual asistieron en realidad lamentablemente la única candidata vicepresidenta que asistió fue Carolina Cose y después integrantes y miembros de distintos gobiernos en general pero no no logramos tener una respuesta una atención una mesa de diálogo más profundo sobre este tema de alguna manera es un mensaje que no ha sido que no es nuevo o sea ha costado muchísimo que los integrantes de este gobierno se sentaran con los trabajadores y las trabajadoras a escuchar lo que tenemos para decir está claro lo dijeron antes de llegar al gobierno y lo practicaron en el gobierno ¿si? entienden que la educación tiene que tener una cabeza que ordene y no necesariamente compartir las decisiones con los docentes ustedes pelean por esa posibilidad entienden que si si los trabajadores y los docentes es imposible frente a la negociación que es lo que nosotros queremos recibir como respuesta en una negociación cuando estamos días trabajando y semanas y meses trabajando discutiendo recibir como respuesta si estamos obligados a negociar pero no estamos obligados a acordar es realmente frustrante las negociaciones que nosotros planteamos son negociaciones donde se escucha al otro y donde se tiene en cuenta la opinión del otro no por el solo hecho de que la ley de negociación colectiva los obligue a consultar a los docentes en algunas cosas entonces no hemos obtenido ese cambio de actitud de que negociar en serio negociar escuchando al otro bien el conversatorio sobre que gira hoy con los compañeros porque sobre estos temas los compañeros ya saben verdad ya conocen esto o hay que ahondar primero yo creo que hay que escuchar una una realidad territorial no o sea la educación en florida vive una realidad particular que es importante escuchar que es importante elaborar junto con los compañeros porque también hay que contextualizar el territorio a veces la mirada no puede ser centralista netamente lo segundo es colocar en clave de debate cuál es la perspectiva porque a ver los movimientos que hace valga la redundancia el movimiento sindical no son movimientos accidentales nosotros ya estamos preparando el 2025 y lo que va a ser la discusión del presupuesto entonces nos pareció importante con los dos programas constituidos públicamente porque la coalición mal llamada republicana recién hace pocos días estableció su conjunto de enunciados porque no es un programa tampoco en educación es un conjunto no es un programa tampoco significa que no hay programa no es un programa tampoco igual que otros no es un programa que es en sí no es un programa y no es un conjunto de enunciados con propuestas que se jerarquizaron pero eso me hablas de esto último claro son 36 puntos ahora pero que que surge después de ahora con la coalición bien vamos a rebobinar lo que nosotros tenemos acá es un documento que se lo hace pocos días que es producto de un acuerdo electoral porque no es una coalición porque no tiene cuerpo de coalición no tiene una reglamentación que lo regule de esa manera ni nada que se parezca que en educación contiene 36 enunciados que de alguna manera están en el punto 16 del documento o sea que se ve que tanta prioridad no es y esos enunciados para mí leyéndolos que tienen diferentes pasajes están jerarquizados según el peso electoral que tuvo cada partido y lo que pudo colocar ahí es como un recorte IP después del otro lado tenés bases programáticas de la coalición de izquierda y la CSEU la coordinadora de sindicatos de la CSEU tiene bases programáticas de la coordinadora de sindicatos del Uruguay con 16 organizaciones representadas en él que contiene una base programática bastante potente la idea es dialogar intercambiar con los compañeros y ya hacer una lectura y un primer balance de todo este periodo y ya proyectar porque las cosas se planifican se proyectan se construyen rumbo a 2025 que creo que el movimiento sindical la FENAPES el conjunto de la sociedad tiene un debate fundamental para dar y que nosotros la queremos involucrar la discusión del próximo presupuesto quinquenal puede generar un quiebre o no en determinadas situaciones de desigualdad entonces para nosotros hay que empezar a discutir desde ya el presupuesto pero no el presupuesto solo en clave economicista sino cuál es la expresión desde el punto de vista financiero que se va a trasladar hacia lo político ideológico de qué condiciones materiales queremos generar en el próximo periodo de gobierno para el acceso a la salud a la vivienda a la educación al transporte a la cultura a la alimentación no sé eso es lo que está en juego no venimos en una recorrida de corte electoralista venimos en una recorrida que es habitual en nuestra federación a recorrer departamentos a dialogar con los compañeros y decirle compañeros miren estamos en un ciclo electoral este ciclo electoral se termina habrá que hacer la síntesis de cuál es el resultado final pero el sindicato trasciende eso el sindicato ya tiene que empezar a planificar su perspectiva 2025 que es presupuesto tratar de colocar en jaque aspectos de la transformación educativa que son un profundo retroceso esa es la tarea o sea y el conversatorio con los compañeros por qué es y porque la dirigencia o las responsabilidades circunstanciales de estar en la dirección del sindicato no son la palabra sagrada son compañeros somos compañeros que venimos con una responsabilidad otorgada por nuestros compañeros a intercambiar a escuchar a ver cuáles son los elementos sustanciales que en este territorio se quieren discutir cuáles son las líneas transversales a todo el país y empezar a armar un plan de trabajo y de acción y de movilización ya rumbo a 2025 porque vuelvo vuelvo a decirlo el que piense que el movimiento sindical se articula en función de determinados movimientos no se articula en función de necesidades de discusiones profundas que el movimiento sindical tiene elabora en torno a eso escribe no es accidental no es que se reúne cada tanto y le hagan hacer un paro como se quiere plantear entonces en esa misión estamos y el objetivo del conversatorio es ese es colocar algunos elementos discutir y empezar a elaborar porque además hay mucho para analizar este periodo ingresó este gobierno y nosotros recibimos un diagnóstico de la catástrofe en lo educativo y en base a ese diagnóstico que no compartimos pero que bueno de alguna manera estábamos expectantes a ver qué soluciones venían a eso en realidad lo que vimos a lo largo de todo el periodo fue lo contrario más problemas que soluciones en sus propias mediciones ninguno de los indicadores mejora no mejora la permanencia no mejoran los resultados no mejoran los aprendizajes no mejoran los vínculos no mejora la seguridad en los propios centros educativos entonces frente a un diagnóstico que una parte del sistema político plantea la ciudadanía los resultados son peores que antes y en realidad aumentó la desigualdad ahora salió hace poco un informe del INE del Instituto de Evaluación Educativa específicamente en aprendizajes computacionales que lo que hace es reafirmar lo que venimos diciendo desde el 96 o sea los contextos socioeconómicos son lo que en última instancia y esa mediación es lo que determina los resultados pero en el medio pasaron un montón de cosas y dejaron en el camino planes y programas impuestos de manera con prepotencia de manera forzada porque tenían todo el sistema en contra y no hablamos solamente del sindicato acá hay un montón de colectivos las ATD o sea un montón de aspectos que hacen a lo educativo que estaba posicionado técnica y conceptualmente en contra de la forma y del contenido y cuando los resultados no dan bueno eso hay que problematizarlo hay que ponerlo sobre la mesa y lo que se propone acá no es no es una autocrítica no es rectificar este rumbo sino por el contrario profundizarlo aún más entonces amerita un espacio de intercambio que lo tenemos de manera permanente y sostenida pero con estos insumos es necesario ponerlo sobre la mesa y colectivamente discutir y profundizar que implica todo esto la actividad de esta tarde es una actividad abierta además una actividad en la que puede concurrir alumnos nosotros invitamos a los alumnos de formación docente a los alumnos del gremio de estudiantil a todos los docentes por supuesto que quieran conversar con nosotros pero es una actividad abierta cualquier padre alumno interesado en el tema puede acompañarnos si fijate lo que decía Cecilio y reforzando lo que decía Carolina el punto 12 de la propuesta de la coalición electoral esta que se formó hace pocos días porque es una coalición electoral netamente no tiene un lineamiento es más les cuesta mucho es más yo como soy un neto provocador yo quiero ver que pasa si pierde un neto provocador va a ser se le nota igual ¿verdad? va a ser va a ser una estampida linda esa se va a abrir en el corral y hay gente que va a disparar lejos ¿por qué decís que va a disparar lejos? el punto 12 no, no, no ¿crees que se van a cerrar más en el corral? ¿crees que van a disparar lejos? o algunos sí ¿por qué? sí, porque ¿por temor? no, no, no no disparar lejos en el sentido es que se va a desquebrajar el conglomerado electoral o no o se sentarán para marcar un futuro mucho más proyectado juntos difícil que el chancho chifle ¿te parece? ay, cuando lo que te une los une el espanto claro cuando lo que te une vos dijiste los une el espanto ellos dicen los une el espanto al frente amplio es un viejo dicho por lo tanto ellos de Borges lo reivindican claro no, los une el amor los une el espanto es por eso en el punto 12 de la propuesta de la coalición electoral dice fortalecer las ATD asambleas técnicos docentes como espacios de intercambio ya es una tomadura de pelo absoluta porque si hay algo que hizo este gobierno fue no respetar las ATD ni hacer intercambio con docentes salvo paren existen docentes no agremiados no sindicalizados que dicen que si hubo intercambio eso que quede claro hubo un sector de docentes cooptados que fueron llevados a elaborar los programas aceptaron hacerlo legítimamente pero voy a esto ahora Gracias.